Roberto Chen es el nuevo refuerzo de Rionegro Águilas. El defensor panameño llegó al club recomendado por Felipe Baloy, que jugó varias temporadas en el balompié canalero. Se mostraban muy interesados en mí. Encima, Felipe me habló muy bien del club, de la ciudad. Entonces creo que fue la mejor elección, ¿no? Fue la mejor elección. Para mí es una motivación, una motivación extra, una nueva oportunidad. Con 22 años, Chen ha jugado en las ligas de Panamá, Bélgica y España. Su vínculo con Rionegro es en calidad de préstamo por un año. Con él, Pedro Sarmiento espera consolidar un grupo que no solo pretende mejorar la campaña pasada. Se va a ir uniendo la afición, se va a ir llenando el estadio más, pero bastante apoyo. La verdad es que he recibido bastante mensaje de apoyo de personas aquí. Para mí eso es una motivación extra, ¿no? Así que ahora solo me toca trabajar y poder pagarles a ellos dentro del campo. El panameño solo podrá jugar hasta después del 5 de agosto cuando se reabran las inscripciones del fútbol colombiano. Rionegro visitará mañana a Millonarios a las 5 de la tarde.